Hola, muy buenas, mi nombre es Jorge Angulo y soy médico dermatólogo en Madrid, España. Y en este siguiente vídeo voy a hablaros sobre un trastorno cutáneo que afecta con frecuencia la zona genital y que produce síntomas bastante molestos, que es el líquen escleroso y atrófico. Así que estad atentos y empezamos. El líquen escleroso y atrófico es un cuadro relativamente frecuente que afecta a la zona, de forma habitual a la zona de piel o mucosa genital, como veremos tanto en hombres como en mujeres. Es un trastorno inflamatorio que produce unas lesiones muy características y una sintomatología que puede repercutir de forma muy importante en la calidad de vida del paciente. Es un cuadro crónico que cursa en brotes, en activaciones o recurrencias y que conviene tener muy en cuenta en la consulta dermatológica para poder hacer un diagnóstico temprano para evitar sus consecuencias. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres, aunque es bastante más frecuente en mujeres. La edad de inicio puede variar muchísimo, desde incluso la infancia en algunos casos, pero lo más habitual suele ser, como digo, en mujeres y en la edad peri o postmenopáusica. Se desconoce la causa de este trastorno dermatológico. Se ha tratado de poner en relación con algún tipo de infección previa bacteriana o vírica, sin éxito, sin que haya ningún dato concluyente. También puede tener relación con patología autoinmunológica, porque con no poca frecuencia aparece asociado a otros trastornos autoinmunes, como el tiroides e hígado, aunque ni mucho menos tiene por qué aparecer asociado siempre a cualquier otra patología de este estilo. Y como en casi todo en medicina y en dermatología, pues el factor genético también puede jugar un factor relevante, porque se ha visto que pacientes con familiares afectos pueden tener un ligero, mayor riesgo de padecerlo. ¿Y cómo se manifiesta este líquen esclerotrófico? Bueno, pues lo más importante, lo que el paciente suele referir inicialmente, son cuadros de picor, escozor, molestias importantes en la zona afectada, como digo habitualmente en zona genital. Y realmente lo que está ocurriendo en esa zona es que la parte superficial de la dermis, la capa que está justo debajo de la epidermis, empieza a sufrir un fenómeno como de esclerosis. Es decir, como es esa zona de la piel tuviera un fenómeno de cicatrización. Esa piel pierde elasticidad, pierde esa capacidad de distenderse, haciendo una piel mucho más frágil. Se adelgaza también la epidermis, por lo tanto es una piel mucho más fina. Y eso conlleva a estos síntomas que hemos dicho de picor y escozor importantes, y sobre todo una fragilidad importante en la piel, favoreciéndose las fisuras, las grietas, las ampollas hemorrágicas, los hematomas en la zona, siendo, como digo, pues muy incapacitantes para el paciente que lo padece. Según pase el tiempo, lo que podemos observar en la zona es, bueno, inicialmente, pues unas zonas como un poco enrojecidas, en las zonas de escozor y de molestias, pero con el tiempo esas zonas pueden ir adquiriendo un color más blanquecino, de aspecto cicatricial, y se pueden ver, como digo, con cierta frecuencia fisuraciones y ampollas hemorrágicas o zonas de hematoma. Las zonas más afectadas suelen ser, en varones, pues la piel del prepucio, el glande, y en mujeres, pues toda la zona vulvar, tanto labios mayores como menores, el intronito vaginal, y también puede darse afectación en ambos sexos de la zona perianal. En casos más crónicos, estos cuadros repetidos de inflamación pueden ir provocando zonas de pigmentación residual, zonas que van quedando marrón en más oscuras, que van combinándose con esas zonas blanquecinas, que es un dato bastante característico de estos cuadros de líquenes clorotrófico. En el caso concreto de los varones, cuando se afecta esa zona de la piel del prepucio y el glande, con mucha frecuencia puede producir dificultad importante a la hora de retraer la piel del prepucio, lo que se denomina una fimosis. Por lo tanto, suele ser un motivo bastante frecuente de indicación quirúrgica para realizar una circuncisión y liberar esa zona de las molestias ocasionadas. En mujeres, como digo, suele afectarse de forma importante la zona vulvar y cuando son casos crónicos y de muchos años de evolución que no han sido tratados o seguidos, es frecuente que veamos pacientes con una atrofia completa de la vulva, con una atrofia de los labios mayores y menores, y con esa falta de elasticidad en el entorno vaginal, con lo que puede suponer en cuanto a molestias a la hora de mantener relaciones sexuales. Como hemos dicho, es un cuadro que afecta con muchísima frecuencia la zona genital, pero también puede haber casos extragenitales, puede haber placas de lesiones blanquecinas con este tipo de sintomatología, suele ser menos intensa la sintomatología, pero puede aparecer también en las zonas del tronco, debajo del pecho, en la espalda, pero como digo, son casos mucho más aislados o mucho menos frecuentes que los de afectación genital. Por lo tanto, como siempre intento hacer hincapié en mis vídeos informativos sobre dermatología, cuando tenemos lesiones sospechosas de cualquier tipo, en este caso sintomatológicamente, pues con ese picor, escozor, lesiones blanquecinas, lo que hay que hacer es acudir a un dermatólogo para que haga un correcto diagnóstico y un tratamiento. Y en este caso, es importante hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, porque si bien la patología como tal no es grave, aunque ahora veremos algunas consideraciones, es un cuadro que si no se trata, pues como decimos de forma progresiva, va polucionando estos brotes y puede formar secuelas importantes de tipo cicatricial en las zonas afectadas con la molestia consecuente que eso conlleva en la vida normal del paciente. Y decía hace un momento que efectivamente el líquido esclerotrófico no es una lesión maligna ni que tenga ningún problema a ese nivel, pero como cualquier zona de erosión, cicatriz crónica en mucosa y demás, hay muchos cuadros dermatológicos que al manifestarse de esta forma, podría haber un ligero incremento en la posibilidad de que esas zonas cicatriciales erosionadas de forma crónica con el paso de los años tuviera alguna transformación, alguna lesión incipiente maligna, que como digo es absolutamente infrecuente, pero bueno, son cuadros de los que nos gusta hacer un seguimiento periódico para ver la evolución y sobre todo evitar que tenga ese fenómeno constante de erosión que pueda favorecer alteraciones en la epidermis, en la estructura de la epidermis y en su evolución. Por esto es importante tratar los brotes activos cuando tenemos brotes de picores, cozor y lesiones activas y también hacer un tratamiento de mantenimiento y un seguimiento periódico para intentar evitar que se produzcan estas reactivaciones e ir viendo la evolución de esa zona. Para tratar el líquen esclerotrófico, lo más importante, como digo, es hacer un diagnóstico correcto y habitualmente con tratamientos tópicos se controlan de forma bastante bien y de forma estable. Con frecuencia para los brotes utilizamos algún tipo de corticoide tópico de potencia alta, de una pauta concreta, de una forma concreta para evitar los efectos secundarios asociados a un mal uso o un uso excesivo de este tipo de productos y también nos ayudamos de otros tratamientos tópicos como monomoduladores de distintos tipos que pueden utilizarse un poco más de mantenimiento para dificultar las reactivaciones. En los casos en los que el paciente afectado sea un varón y tenga esa dificultad para retracción de la piel del prepucio, la cirugía, la circuncisión, puede ser muy útil para quitar los síntomas derivados de esa falta de retracción de la piel y para aliviar sintomáticamente. Bien, pues espero que os haya resultado de utilidad este vídeo sobre líquenes clorosoliatrófico o líquenes clorosoliatrófico. Si tenéis dudas con relación a la información de este vídeo no dudéis en dejar un comentario que trataré de ir resolviéndolos progresivamente. Como siempre os pido si este tipo de vídeos os parecen interesantes y os gustan os agradezco mucho si le dais el botón de me gusta o lo compartís con gente a la que creéis que les pueda interesar este tipo de vídeos. Igualmente, si no estáis suscritos al canal de dermatología que tengo en YouTube pues os animo a que lo hagáis para que si activáis la campanita de notificaciones que viene al lado recibís los avisos de los vídeos que voy subiendo periódicamente y nada más me despido hasta el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.